Hola, Yuki. Solo quería saludarte y felicitarte por todo lo que has conseguido este año. Hace un año te empecé a ver y después de ver unos streams tuyos me dije que tenías que llegar a millones de seguidores. Me sorprende de verdad que después de un año lo hayas conseguido. Gracias por todos los streams que has hecho y por alegrarnos nuestros días. Espero que este año sea un año de recito para ti y que puedas disfrutarlo con tus familiares, amigos y tu comunidad. Tu BunyArmy. Un abrazo. Buenas Eli, ¿cómo va todo? Espero que estés muy bien. Solo quería desearte una feliz navidad y muchos éxitos para el año entrante. Sé que 2020 fue una bomba de logros conseguidos para ti y sé que en 2021 serán mínimo al doble porque atraes todo lo bueno con toda la buena vibra que nos entregas. Que la pases muy bien estas fiestas y que 2021 sea el triple de mejor que 2020. Un abrazo y de parte de la BunyArmy te queremos mucho. Hola Yuki. Habla Jaime y quiero felicitarte por todo lo que has conseguido este año 2020. Y ya verás que este 2021 se vendrán mucho más logros por todo tu esfuerzo y por todo lo que haces por nosotros. Estoy muy feliz de formar parte de esta hermosa comunidad que es la BunyArmy y que siempre estaremos contigo apoyándote. Y espero que pares una feliz navidad y un próspero año nuevo. Te amamos. Yo tan solo quiero decirte que me sorprende todo lo que creciste este año y que la verdad me encanta estar en tu comunidad en la cual he compartido muchos momentos bonitos y he hecho muy buenos amigos. Me sorprende todo lo que vivimos este año. La verdad tan solo te quería agradecer por todo y perdón por todo. Y espero seguir formando parte de esta bonita comunidad por mucho más tiempo si es que así me lo permite el tiempo y el destino. Muchas gracias por todo y feliz navidad y próspero año nuevo. Hola pequeña Eli. Soy Alessandro. Solo quería desearte un feliz año nuevo y que el 2021 sea otro año maravilloso para ti. Estoy muy feliz por ser parte de la BunyArmy y muy agradecido de haberte encontrado. Porque eres una niña muy linda por fuera y por dentro. Aunque para describir tu interior todas las palabras se quedan cortas. Estoy muy orgulloso de presenciar todos tus logros y quiero que sepas que pase lo que pase siempre te voy a querer y nunca te olvidaré. Por último quiero pedirte un favorzote. Por favor nunca pierdas tu sonrisa. Porque es el paisaje que quiero dibujar cada día. Te quiero mucho mucho princesa. Te mando un abachote y un besazo. Hey muy buenas Yuki y aquí el Dani. Solo paso para les felicitarla por todo lo que les está pasando últimamente. Ya que sin duda este 2020 fue solo para usted. Y pues nada también paso para darle una feliz navidad y próspero de año nuevo. Espero que se la esté pasando de maravilla con toda su familia, con su mamita querida. Y esperemos que este 2021 sea de lo mejor, que se vengan muchos más logros. Y pues nada ya sabemos que la queremos muchísimo y que la estaremos apoyando. Toda la Bunny Army. Pero bueno, bueno. Hola Yuki, aquí Papi Rico presentándose. Aquí solo para felicitarla por todos los logros que ha conseguido este año, ya que fueron muchísimos diría yo, y por los que se vienen en un futuro. También quería agradecerle por lo linda que ha sido con todos nosotros y por darme y darnos tantas risas y alegrías. Sé que fue un año difícil, pero lo mejor que me pasó es haberte conocido y a todos los demás en el chat. Espero que haya pasado una bonita navidad y un buen año nuevo con nosotros, que haya comido mucho. Y pues bueno, me despido diciéndole que la quiero muchísimo y que siempre la apoyaremos. Su Papi Rico se despide. Hola Staryuki, habla Marlene. Quería felicitarte por todos los logros que tuviste este año en las diferentes plataformas. También quería desearte una feliz navidad, que disfrutes de esta época con tu familia y también desearte un feliz año y decirte que para toda la comunidad eres una persona agradable, importante y te queremos mucho. Eso y que disfrutes todas estas vacaciones y esperamos que el 2021 esté igual de los éxitos como fue en el 2020. Te queremos mucho, Elizabeth. Hola, ¿cómo se encuentra mi querida Eli? Quería desearte un feliz año y a darte las gracias por dejarme ser parte de esta bella familia. Me ha regalado unos bellos momentos que en serio los agradezco. Sabes que aquí tienes todo mi apoyo de mi parte, que te quiero mucho. Tienes todo mi amor. Eres una mujer muy especial y te deseamos lo mejor para el año que sigue. Sabes que ahí vamos a estar el tiempo que sea necesario a tu lado. Feliz año, Eli. Te quiero mucho. Bueno, aquí el Oscar reportándose y deseándole una feliz navidad a la Bonnie Army y a ti más que nada, mi bella Eli. Este año sin duda alguna fue el mejor para ti, conseguiste cosas súper grandes, pero sé que el año que viene la romperás un más. Te quiero muchísimo, mi niña linda. Un beso. Bueno mi querida Eli, quiero desearte una feliz navidad y también un próspero año nuevo. Me siento demasiado feliz de estar apoyándote y formar parte de tu linda comunidad. Espero que este año que viene tenga muchas cosas exitosas para tu vida y también que aquí seguiré apoyándote y cuidándote. Y también que te quiero muchísimo, bella. Hola Eli, solo quería darte las gracias por este 2020. Tú fuiste una persona que hizo que la cuarentena fuese muchísimo más llevadera. Muchas gracias por todos los momentos que pasamos. Y pues nada, te deseo muchos éxitos para este 2021 que estoy seguro que vas a cumplir tus metas y aquí estaremos todos nosotros para apoyarte. Te mando un fuerte abrazo. Aprovecho de parte mía y de lo más profundo de mi corazón, mi querida princesa Eli, quiero desearte una muy feliz navidad y un bendecido año nuevo 2021. En este año que se acerca, tengas el doble de éxito de lo que tuviste en este año 2020. Al mismo tiempo deseo también mucha salud, prosperidad y sobre todo la protección del Dios Altísimo para ti y para toda tu familia. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que siempre seas la reina y la única dueña de mi corazón. Te amo Eli. Buenas Eli. Primero que nada, quiero desearte un muy buen y feliz año nuevo. Que espero que la pases súper bien con tu familia y quería agradecerte por todas las sonrisas que nos has sacado en este 2020. Ya que este año no fue muy, muy agradable que digamos, pero contigo y tu comunidad fue muy bueno. Así que solo quiero agradecerte y espero que tengas un muy buen 2021. Querida Elizabeth, aquí Shetty, presente para saludarte, para estar a tu lado en el comienzo de este nuevo año. Este año, que lo que fue para muchos el peor año de sus vidas, fue una maravilla de año para mí. Un año lleno de amistades, de cariño y de amor. Un año que nunca había tenido. Por ello, te pido que cierres los ojos, piensa en todo lo que te hizo sonreír el año que terminó y olvídate de lo demás. Ojalá esas sonrisas se multipliquen por mil. Ojalá podamos pasar mucho más añitos a tu lado y que podamos formar cientos y miles de recuerdos igual de hermosos contigo. Ya que para mí, y sé que para muchos otros también, eres la razón de nuestra felicidad. Espero que nunca te falten sueños por qué luchar, proyectos a realizar, cosas para aprender, lugares a dónde ir y que mucho menos te falten personas para amar y compartir momentos inolvidables. Te deseo un muy feliz año nuevo en mi vida. Recuerda que te queremos un montón. Hola mi preciosa Yuki, te habla Yosimar. Te quiero agradecer por todo en este año. Para mí no hubo nada más importante que haberte conocido. Desde el día en que te vi, me di cuenta que eres una persona maravillosa y única por el cariño de tus seguidores. Que se esfuerza por vernos siempre felices y agradecidos por todo ese amor que nos transmites. Quiero felicitarte por todos tus logros este año, que con mucho esfuerzo has conseguido y me siento feliz y orgulloso de haber estado ahí contigo en esos momentos. Siempre serás la mejor y la más bella streamer que he conocido. Que sepas que te llevaré en lo profundo de mi corazón para siempre y que estaré contigo apoyándote en las buenas y malas. Mis mejores deseos para ti y tu familia en estas fechas. Te quiero mucho, Luis. Hola Eli, soy Liunem. Primero que todo, muchas felicidades por todo lo que has logrado en este 2020. El año se ha pasado rapidísimo y es increíble como en tan poco tiempo has logrado alcanzar muchos logros y metas. Y superar los obstáculos que tuviste. Wow, es una locura, de verdad. Tienes todo mi cariño. Te mando un abrazo totote enorme, un besazo. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y también te hice un pequeño video que espero te guste mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!